Un nuevo sitio disponible para un amigo más Juntemosnos y así verás que se podrá sentar Para eso sirve la amistad si llega la ocasión Hablemosle con libertad y con el corazón Él con su amor nos pagará y alegrará la reunión Un nuevo sitio disponible para un amigo más Juntemosnos y así verás, juntemosnos y así verás Él se podrá acomodar Para eso sirve la amistad para estar en reunión Hablemosle con libertad y con el corazón Él con su amor nos pagará y nos hará calor Un nuevo sitio disponible para él Para él, para él, para él Para él ¡Suscríbete al canal!